¿Se han dado cuenta que últimamente en los mods de Friday Night Phone Kids solo han tenido 3 canciones y una que otra secreta? Existió una oveja negra en la comunidad, Sardi, quien es un espantapájaros que intentará sacarnos de su pastizal a putazo limpio su camiseta, contando con una canción y ahora dos con su reciente actualización, creado por Sookiebox, quien es un youtuber que se dedica al análisis técnico de los videojuegos, mayormente de Nintendo. Les dejaré en su canal en la descripción por si les interesa. Y hoy vamos a hablar todos sobre el espantapájaros favorito de la comunidad y su mod fue tan bueno que hasta le hicieron un videojuego que... Obvio no, güey. El mod de Sardi no es realmente su primer debut del personaje. En sí el mod está basado en su juego que es Sardi's Maze, un videojuego de terror en que nosotros, siendo un granjero, nos armamos de una lámpara recargable y un hacha, adentrándonos al pastizal de maíz para destruir una planta gigante que se está adueñando de todo alrededor, con el detalle de que Sardi y los demás espantapájaros tratarán de atraparnos. Todo empieza cuando Boyfriend y Girlfriend estaban por preparar unos ricos esquites, pero les hacía falta el ingrediente más importante, el elote, el choclo o como quieran llamarlo en su país. Entonces, pasaban por un pastizal de maíz para agarrar los elotes que necesitaban, cuando de repente aparece Sardi en frente de ellos, negándoles a entrar a su pastizal. Y en lugar de encargarse de ellos como suele hacerlo en su juego, prefirió colocar un micrófono en su asada y retándolos a una batalla de rap. Y comenzando con la primera canción. Después de eso, Boyfriend y Girlfriend logran escapar de las manos de Sardi, pero tiempo después vuelven a entrar al pastizal, esta vez en lo más profundo, provocando que la mala hierba que estaba ahí atrapara a Girlfriend, y de esta manera Sardi y los demás espantapájaros se enteran de su presencia. Esto no pone nada contento a Sardi, retando a Boyfriend nuevamente en una batalla de rap, y con la compañía de algunas calabazas y con la ayuda de Cable Crow, comienza con una de las canciones más largas de todos los mods, Bushwack. Después de esto, nuevamente Boyfriend y Girlfriend logran escapar, esta vez llevándose algunos elotes, abriendo su puesto de desquites, y de verdad, están muy buenos. Sardi fue creado mucho antes del juego durante la infancia del creador, solo que antes de llamarse Sardi, se llamaba anteriormente Sarada, incluso en el beta del juego, se hacía llamar así. En medio de las dos canciones, Sardi se desvanece, siendo una referencia a su juego cuando lo encontramos, y lo iluminamos para deshacernos de él. Las enredadoras que atrapan a Boyfriend y a Girlfriend en Bushwack, son parte de la mala hierba que tenemos que destruir en Sardi's Maze. El creador de Sardi's Maze, Suaki Vox, es también uno de los principales creadores del mod. La canción de Full Hardy, está enormemente inspirada a la canción de Turd the Fire and Flames, de Dragon Force. De hecho, hay otro mod que le da tributo a esta canción, siendo su última canción del mod. El nombre de la primera canción, Full Hardy, es un logro de Sardi's Maze, que se obtiene al destruir la mala hierba y dejar el laberinto durante un desafío personalizado con la dificultad al máximo. A lo largo del mod, aparecerán enemigos del juego de Sardi's Maze, siendo más directos la de Sardi y Cable Crow. ¿Qué tranza carnal? ¿No tienes cinco varos que me prestes? Y también unas calabazas llamados Punky Clouders. Sardi en su versión Minus, es mujer. Yo no le encuentro sentido darle género a un objeto inanimado. Aunque mi primera paja fue con... La actualización del mod de Sardi fue un objeto de burlas en Twitter. En el Twitter del creador, ya había publicado dos filtraciones de la actualización, que serían estos dos en pantalla. En los archivos del mod en la carpeta de video, nos encontraremos con los videos de Jumpscares. Solo que hay uno de Sardi diciendo... Sardi, mi amado... Bushwack tiene una duración de seis minutos, lo que lo convierte en la cuarta canción más larga de todos los mods. Hasta ahora. El sonido que se produce cuando elegimos una canción, es la misma que cuando matamos una calabaza en el juego de Sardi's Maze. En el mod, nos insiste mucho en comprar el peluche de Sardi. No se preocupe, banda. Yo ya me encuentro ahorrando. Todo para que mi Michiru tenga un amigo. En los archivos del mod, nos podemos encontrar con esta imagen de Sardi. O mejor dicho... Sardi. Los Jumpscares que obtenemos al perder, son parecidos al juego de Sardi's Maze. Excepto los de Cable Crow. Eso no se parece a nada al del juego. En los archivos del mod, nos podemos encontrar con este icono. Y este no aparece en todo el mod. Quizá lo utilizaron para pruebas anteriormente. Sardi ha tenido muchos cameos en otros mods. Y como un flojo que se respeta, son los que ven en pantalla. Puede que el mod de Sardi sea puesto desapercibido por la comunidad, ya que eran de los pocos mods en tener solo una canción. Pero aún así, no quita el hecho que fue uno de los mods más difíciles del momento. Además de que esta actualización toma mucha inspiración del juego base. Aunque me hubiese gustado que aparecieran los demás espantapájaros. Y no solo Sardi negro. Y no. Sardi no nació de un mod de Friday Night Funky, chamaco pende... Y saben lo mejor de todo, es que Sardi ahora es mi proveedor de elotes. Esto sí es un elote, no mamadas. Este video se lo dijo a... Delta Killer... Duran Valverde, El Babas, Leonardo Briseño Hernández, Y por último, Santi el Crack. Hola, ¿qué haces? Espero que les haya gustado este video que les he dedicado. Y un saludo para... ¿Qué crees de pinche nombre es ese? Starfire, Liliana Raga, Kifi Kitty, Y por último, Hex333. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya se la saben. Si quieren que otro personaje de Friday Night Funky sea contado en este canal, me lo pueden poner en los comentarios y daré créditos a la recomendación. Suscríbete para que uno de tus personajes favoritos aparezca y sea contado en este canal. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.